Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo, Domingo Santo Lleva más cielo bajo tu manto Santo Domingo, Domingo Santo Lleva más cielo bajo tu manto Santo Domingo de la Calzada Llévame a mi hija de madrugada Santo Domingo de la Calzada Llévame a mi hija de madrugada Santo Domingo tiene un pilar Donde las niñas van a bailar Santo Domingo tiene un pilar Donde las niñas van a bailar Santo Domingo de la Calzada Llévame a mi hija de madrugada Santo Domingo de la Calzada Llévame a mi hija de madrugada 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 Gracias por ver el video